La estrategia turística de este año en playas de Rosarito se basa en tarifas económicas de hoteles y en la realización de eventos para atraer a los ciudadanos de la misma región de Baja California. Eso el año pasado nos generó un 30% de incremento más, terminamos en un 70% de ocupación, este año vamos por un 75 a un 80 con la edición de este año, que es del 6 al 8, es de Semana Santa, precisamente los días más fuertes, pero tenemos especiales y promociones también. Los diferentes hoteles para todo lo que es el turismo regional. El año pasado durante Semana Santa en Rosarito se registró un 70% de ocupación hotelera. Días antes se tenía un 40%, mismo porcentaje con el que se cuenta ahora. La meta para este 2012 es llegar a por lo menos el 75%. Tenemos cuatro años ya haciendo un esfuerzo en el mercado regional, la verdad que no ha sido fácil, te lo soy sincero, porque tradicionalmente no éramos un destino para el turismo regional, lo hemos estado reforzando los últimos cuatro años, con promoción especial, tarifas en pesos muy importantes, tarifas con valor agregado, no solamente de hospedaje, hemos estado también agregando a la parte gastronómica, estamos haciendo también eventos culturales. En los últimos años el sector regional, junto al Hispano de California, han representado el principal mercado para los comercios dependientes del turismo en el llamado Quinto Municipio. Definitivamente la infraestructura hotelera, pero esto tiene una repercusión para segundos y terceros, por llamarlo así, los taxis de las boticas, las refaccionarias, todo viene en un entorno de que reactiva la economía, pues ustedes saben, tenemos ya los hoteles, tenemos ya los restaurantes, rica comida, ricas instalaciones, pero lo que necesitamos hacer es el por qué, ir a las ricas instalaciones, a la rica comida, a la bonita playa. La Semana Santa inicia a partir de este domingo, Domingo de Ramos, con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.